Claro, claro, claro que sí, mi grito de guerra, claro que sí, 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 claro que sí. Si alguien me pregunta por ahí, que cómo estoy, que cómo estoy, si alguien me pregunta por ahí, que cómo estoy, que cómo estoy. Bendecido, muy bendecido Bendecido porque Cristo mora en mí Bendecido, muy bendecido Bendecido en el nombre de Jesús ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No lo dudes, que esto es pa' ti ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Energía vigente! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!